Se va tomando el probable once de cara a enfrentar a Marquense otra vez. Probablemente vas perfilado para iniciar en este encuentro. ¿Cómo asumiste esto? Pues contento. Yo creo que todo se perfila que por ahí me va a tocar la chance de jugar otra vez. Y bueno, preparándome de la mejor forma que por la poca continuidad que he tenido de minutos. Creo que es un poco difícil, pero yo pienso que no hay excusa para tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Eso Cabal te iba a mencionar, que es difícil como jugador tener únicamente cerca de 32 minutos en la primera jornada. Y el resto ya de ahí prácticamente no se ha sumado. Sí, bastante complicado. La verdad que es un partido del cual no me esperaba esto, de jugar pocos minutos. Pero como te digo, es parte del fútbol y bueno, a veces los entrenadores toman decisiones que hay que respetarlas. Aunque a veces no muy le parezcan a uno, pero este es fútbol. Así que como bien te decía, si el domingo me toca la oportunidad de jugar, seguramente lo voy a hacer con todas las ganas del mundo. ¿Cómo se ha manejado esa impotencia, esa desesperación? Porque quiera que no, uno como jugador regularmente siempre quiere estar sumando minutos en un torneo. Claro, yo creo que, como te repito, muy complicado. Por ahí a veces partidos que ni citaba la banca había estado. Así que, te digo, las primeras fechas que me tocó estar viviendo eso fue muy complicado. Pero bueno, siempre he dicho que las cosas pasan por algo y ahí sí que, si la voluntad de Dios era esa, pues hay que aceptarlo. Así que, nunca he bajado los brazos. Soy un jugador profesional donde siempre me gusta trabajar. Así que, preparado para lo que se venga. ¿Se pierde por ahí el ritmo de la competitividad por perder el encuentro? Bastante. La verdad que se pierde mucho al no tener continuidad. Así que, es muy complicado, te digo. Pero, estoy preparado de la mejor manera. He entrenado bien. Creo que eso me deja la tranquilidad que, si me toca jugar, seguramente espero en Dios que voy a hacer las cosas de la mejor manera. Siempre también con la visión o misión de querer hacer un buen papel para ser tomado en cuenta en esta fase importante que se viene para Municipal. Sí, yo creo que se viene lo más bonito, ¿no? Donde, te digo, me ha tocado jugar esos partidos lindos que ya son semifinales y finales. Así que, estoy preparado para eso. No importa si me tocan 5 o 10 minutos, voy a tratar de dar lo mejor. Así que, esperemos en Dios, como te digo, igual a los compañeros también que por ahí les toca jugar, que no han tenido mucha participación. Yo creo que estamos mentalizados en ir a hacer un buen partido allá. No importa que ya estemos clasificados para semifinales, pero creo que queremos terminar de la mejor manera la zona de clasificación. Muchas gracias. Gracias. ¿Listo?